Soy Rulo Bregañolo, miembro de la Mesa Provincial de las Represas, un colectivo de la provincia de Misiones, Argentina, con más de 40 organizaciones sociales, ecologistas, iglesias, gremios. Estamos defendiendo los ríos de la región, los ríos del mundo. Aquí el río Paraná, uno de los más caudalosos de Latinoamérica, que aquí también cerquita tenemos a la represa hidroeléctrica Yacyretá, una de las más grandes del mundo en cuanto a superficie inundada. Y sabemos de qué se trata el daño al río. Tenemos muchos años de trabajar en contra de las grandes represas y a este mismo río lo hemos defendido en un plebiscito en 1996 de la construcción de una represa de más de 3.000 megavatios y hemos vencido esa batalla. Aquí cerca del otro lado de la provincia tenemos el río Uruguay, que es un río que tiene varias represas del lado brasileño, que es el río que nos separa, nos une con Brasil y está siendo amenazado en este momento en relación a nuestra provincia con dos grandes represas hidroeléctricas que desde los movimientos sociales estamos defendiendo fervientemente porque estamos convencidos de que los ríos son mucho más que aguas que corren. Estamos con el movimiento global por los ríos y apoyamos toda esta instancia internacional a favor de la vida, a favor de los ríos y a favor de la humanidad que pretende una vida digna, saludable, en armonía con la naturaleza. Apostamos a la amigabilidad ambiental.